La historia más temprana del pisco comenzó en el pisco héroe. En la resistencia de este suelo seco y fértil. Y en las raíces perseverantes que buscan agua, donde las parras crecen fuertes y dan vida a pisco mistral, un pisco único y de gran calidad, el protagonista de todo buen momento. Muchas gracias pisco mistral por invitarme a conocer estos suelos fértiles donde nace el pisco, aquí en Valle de Elqui, mi hijo tan solo. Gracias. Gracias.